... ¡Para, vayaleo! ¡No! Empezó la brícula de acá de allá, se echó Juan, de Gordavilla, que corrió... ¡Estaba a sacar! ¡Estaba a sacar! ¡Esta te gana! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Rómica! ¡Rómica! ¡Vamos, Martí! ¡Y eso va, eh! ¡Vamos, Erick! ¡Bien, Fede! ¡Vamos, Camus! ¡Vamos, Camus! ¡Vamos, Camus! ¡Vamos, Camus! ¡Vamos, Camus! ¡Aquí hemos d chúng! ¡Aquí mismo, Camus! ¡Vamos, Camus! ¡Bien, Barti! ¡Bien, Marti! ¡Empezá a levantar, Marti! ¡Bien, Shoa! ¡Bien, Shoa! ¡Va bien! ¡Dale! ¡Vamos, vale, vamos! ¡Bien, Shoa! ¡Bien, Shoa! ¡Dale, Fern! ¡Dale, Fern! ¡Dale, Fern! ¡Dale, Fern! Dale, dale, dale. Vas bien, ¿eh? Vamos, Mica. Dale, Mica. Dale, dale. Vamos, Mica. Vamos, Mica. Vamos, Mica. Dale. Chicos, vuelve a correr. Vamos. Dale, Marti. Dale, Marti. Dale, que es la última. Dale. Dale, que es la última. Dale, Shoga, que es la última, ¿eh? Dale. Vamos, Shoga, vamos, 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 vamos. Dale, Guadalupe. Dale. ¡Aplausos. 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 Dale, que es la última, ¿eh? Dale, que es la última, ¿eh? Dale Fernanda que es la última Dale Camila Dale Camila De Shoah bien marquina Bien Marti Camina 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 ¡Bien, FN! ¡Bien, Camila!